Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque de los que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Muy buenas, chavales. Aquí 9.51. Bueno, me he rezagado un poquito en el saludo porque me he quedado un poco en blanco. Bueno, estamos de nuevo en FIFA 15, jugando un partido online. Vamos a ver qué tal se nos da. Porque en el último partido que subí, me parece que perdimos. Aunque no se me sorprende porque creo que no he ganado nunca. Venga, vamos a intentar. Vamos a intentar hacer algo, pero algo no me refería a esto, que es cagarla. Vamos a intentar llegar más arriba, pero están fuera de juego. ¡Joder! ¿Esto se la va a pasar? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿La cojo yo? No, no llegó. ¡No! ¡Uy, qué bien! Ese tirito perfecto. Bueno, arriba. Vamos, arriba. Nos la vuelven a quitar. ¡Uy! ¡Si le llega a salir eso! Creo que yo que da palmas. Creo yo que da palmas con las orejas y todo. ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Oh! ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! Vamos a ver si se la puede pasar a alguien. ¡Eh! ¡Eh! Otro pase. No, pero para delante. ¡Puera de banda! Ahora me he dejado a un defensa ahí solo. Bien, menos mal que se la pasa. Se la ha parado porque si no... ¡Uuup! ¡Pah! ¡Vamos! ¡Puera de la posesión en el centro del campo! ¿He puesto presión intensa? Ahora sí he puesto presión intensa. Posesión. Vamos a intentar... ...con posesión. Pues yo que con posesión los jugadores se me colocan... ¡Ay! Se me colocarán mejor para poder... ...hacer los pases. ¡Jesús Navas con el balón! ¡Pal buena! Uno por aquí. Vamos por aquí. Vamos buscando los huecos. ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡El balón se pierde! ¡Fuera suya! ¡Fuera suya! Ha intentado hacer un centro... ¡Uy! Creía que iba adentro. Creía que eso iba adentro. Ha faltado nada, ¿verdad? Ah, y le ha quitado la repetición. ¡Qué cabrón! Venga, vamos a ver si esta es la buena. No, no es la buena. ¡Oh! Espera, la recupero, la recupero. Esta... Esta... No. Se ha puesto en medio y no he podido... No he podido ponerme... ...para rematar de cabeza. Yo creo que este se tiene que estar cansando ya, porque lleva mucho tiempo en su campo. ¡Venga! ¡Cabecita ahí! ¡Cabecita! ¡Valbuena! ¡Wow! La jugada lleva peligro. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Hombre! Si es que vaya falta que me has hecho. ¿Tarjeta? No, no. ¿Qué hace? Se ha metido la mano en el bolsillo al final. Se ha dejado por la pelota, pero con demasiadas ganas. No sé si hubo intentado... Me ha dejado ahí con la pierna. Vamos a intentar hacer un centro bueno. ¡Y no he podido! Venga, arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! Muy mal, muy mal. Pero sube, ¿no? Se tira al suelo y ahí se queda. A dormir la mona. ¡A la oportunidad para centrar! Se la quita de los pies. Bien, bien. Vamos arriba recuperando. Arriba. ¡Buah! Demasiado aguantado. ¡Eh! Muy buena intervención. Bien jugado. ¡Buuu! La recuperaré. Cero, cero, cero. No me creo que vayamos cero, cero. Ya verás. Ya verás como abro la boca. ¡Venga! Sí, sí, sí. Pero bastante prisa. ¡Ah! Las prisas no son buenas. ¡Uy! Madre mía. Vaya primera parte. Más emocionante. De la que me he librado. Espera que todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. ¡Bien! ¡Bien! Colócate, colócate, porterito. ¡Uy! Vaya manita al final de la primera parte. Bueno, el último córner, creo yo. ¡Buah! ¡Buah! Este tío. ¡Ah! Pero yo que ha sido mala idea. Eso de pasarla al final. Pero bueno, hemos acabado la primera parte. Cero, cero. Vamos con la segunda. ¡Bien! Bueno, ya estamos de nuevo en la segunda parte de este partido. En la que acabamos la primera parte de cero, cero. He hecho dos cambios porque tenía los jugadores ya echando el hígado por la boca. Y vamos a intentar o acabar cero, cero o ganar el partido. Va a ser muy difícil ganar el partido ya que tiene un buen equipo. Tiene una buena química. ¡Bien! 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 Bueno, tiene un equipo bastante superior al mío. Que yo le he dedicado poco tiempo a FIFA. Entonces, por eso, no es que tenga yo un equipo competitivo, por así decirlo. Que aunque no tenga un equipo competitivo... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cómo ha metido el pie ahí! ¡Cómo ha metido el pie Piqué! Por después de rebotar en un futbolista. Aunque no tenga un equipo competitivo, no dejo de... De poder luchar contra otros rivales como es en este caso. Vamos a centrarla. Porque... 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 Y es lo que esperan. ¡Oh! 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 ¡El palo! ¡Ese palo! ¡Ese palo! ¡Ese palo! ¡30 centímetros! ¡Ah, vale! Que también era fuera de juego. Bueno, entonces ya me callo. Pero... ¡Ese palo! Salva muchas vidas, eh. Un palo salva muchas vidas. Vamos a seguir... Vamos a seguir... Intentándolo. Porque no dejamos de intentarlo. Este caso... Este, este, este... ¡No! Pero bueno, vamos a coger el rebote. Vamos a centrarla. Esta cabecita... ¡No! Dos oportunidades ahí. Oportunidades de oro. ¡Bien, bien! ¡Bien! Una cegadita buena. ¡Oh! ¡Oh! Lo he dejado tumbado. ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Otro! ¡Gol! ¡1-0! ¡Impresionante! ¿Cómo he dejado tumbado a esos dos? ¡Madre mía! Que ni me lo creo. ¡Buah! Mira, mira. ¡Ole! He tirado lo intentado. No ha conseguido meter. Pero el segundo... En el rebote... Ha besado la gloria. Al primer toque. Número 13. Número de la buena suerte. Bueno, ahora vamos a intentar... ¡Oh! Ya empieza este... ¡Ahí puede haber una oportunidad! Vamos a intentar aguantar. Vamos a intentar aguantar porque la verdad... Estos tres puntitos me vienen... Me vienen que ni pintados. Pero... Bien. Yo suelo hacer... Un tipo pedrosa. En cuanto en una carrera voy primero... O en un partido... Voy ganando... Me confío... Y la termino cagando. O me salgo de la pista... O termino perdiendo... Fallando en defensa... O algo termino haciendo. Esperemos que no sea este el caso... Porque me jodería mucho. Bien. O sea, las faltas... No sabe tirarlas. Yo tampoco es que sepa tirarlas. ¿Vale? Pero es por ir descartando... Posibles sustos... Que me pueda llevar. Venga. Bien, 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 bien. ¡Gol! ¡Bien! ¡Dos cero! Increíble. Increíble. Tiene mejor equipo que yo. Tiene mejor equipo que yo... Pero le pasará como a mí. No sé... No sé utilizarlo. Él tampoco... Sabrá utilizar los jugadores que tiene. Pero tiene jugadores... Y calidad para ganar... A cualquiera. Pues vamos a seguir en esta línea. Ahora... Bien, bien. Lo que no tenemos que hacer es confiarnos. Tenemos que seguir en la línea de antes. No confiarnos. Porque en cuanto nos confiemos... Tiene opciones de pase. En cuanto nos confiemos... Nos puede meter un gol... Como quiera. El compañero le vio perfectamente. El árbitro señala... Saque de monta. Venga. Balón para Iniesta. Presione y lucha por la pelota. Venga, vamos a intentar... No, eso ha sido fuera de juego otra vez. Sí, sí. Fuera de juego. Bueno. Siempre... ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Falta otra vez. Esta la va a centrar. Bien, bien. Vaya... Vaya recuperación. Esto... Ni los críos de... De 12 años en septiembre lo hacen. ¿Eh? Estas recuperaciones... No. Me he precipitado... Haciendo el centro. Este es como yo. Tira siempre arriba. Uy... Me creía que llegaba el tercer gol. Madre mía. Venga, vamos a pasársela aquí a este jugador. Centramos. Y... No. Y... Tampoco. Buah, si es que estoy completamente solo. Tengo... Estoy vendido. Estoy vendido. Uy... Ahí. Esos puños. Esos puños. Venga. Corner. Rival en su respectiva portería. Ese corner... Para afuera. Venga, para afuera. Muy bien. No sé yo, eh. No sé yo. Uf. Menos mal. Vamos a tirarla... Todo lo lejos que podamos. Este marcador tenemos que mantenerlo durante el tiempo que nos queda. Con anticipación del jugador. Cazor la controla la pelota. Venga. Bien, 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 bien. La hemos recuperado. Vamos a hacer... Combina con Jesús Vito Navas. Un hat-trick. No. ¿Qué pasa aquí? Falta. Yo creo que se le he quitado limpiamente. Buah. Menos mal porque esa... Iba... Exactamente dentro de la portería. El portero se le llega a escapar de las manos. Me la hace buena. Pero buena, buena. Saque de banda... Para mí, para mí. Venga. Oh. Bien. Venga, otra. Vamos. Esto tiene que ser rápido. Porque como... ¡Eh! ¿Eso qué es? Eso y tarjeta amarilla también. Por lo menos. No le saca amarilla. Está apuntando algo, pero no sé... Bueno, Pirlo. Vamos. Creo yo que por aquí... Va a ir buena. Ah, no. Quería colocarla demasiado, pero no... No ha sido lo correcto. Está la tira para arriba. Estamos en el minuto 90. O sea, el partido lo vamos a ganar sí o sí. Pues ya habría que tener mucha mala suerte para perderlo. Llevando una... ¡Hostias! Cuidado. ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Menos mal que está el portero Ter Stegen. ¡Bien! Bueno, al final del partido. El primer partido de FIFA que gano. No me ha resultado muy difícil, pero tampoco me ha resultado fácil. El otro jugador tenía bastante calidad y tenía buenos jugadores. Así que nada, chavales. Lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Dar like. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!